En este video voy a fabricar 3 objetos increíbles que no conocías de su existencia 3 objetos totalmente únicos Y para imprimir cada uno de estos objetos Me voy a ayudar de la impresora KIDI Plus 4 Es la nueva impresora de KIDI Que es una locura Viene totalmente actualizada con muchísimas mejoras Este unboxing es uno de los más fáciles que he hecho Así que los dejo para que disfruten de este desempaquetado Una de las características que tiene esta impresora es la pantalla de 5 pulgadas Que tiene un sistema operativo muy intuitivo y muy fácil de utilizar Y además la pantalla es muy fácil de colocar Una vez que encendemos la impresora Ya nos dice como hay que prepararla Hay que quitar un par de tornillos Un par de bridas de cada uno de los lados Y ya la tenemos totalmente lista para utilizar Algo que me sorprendió muchísimo Es que han mejorado el sistema donde se coloca el filamento Antes era muy débil Y daba la sensación de que era muy de plástico Pero ahora con este nuevo modelo es todo más estable En este caso la impresora me sorprendió lo estable que se siente Se siente de muy buena calidad Tiene un muy buen diseño Y todo es súper reforzado Muchísimo metal por todos lados Y es bastante pesada esta impresora Una de las características principales de la Plus 4 Es que tiene correas de 9 milímetros Son unas correas increíblemente resistentes Así que ahora sí Pasemos a diseñar Este diseño va a ser bastante sencillo Voy a empezar con un rectángulo Al cual voy a hacer un par de accesorios a su lado Que ya van a ver para qué sirven Todo este sistema de la parte de arriba Lo voy a unir con un par de tornillos Bastante grandes y bien fuertes Como esta impresora KIDI Una vez que ya lo tengo listo Voy a hacer una prueba de colores Y ahora sí Lo voy a mandar a imprimir En este caso KIDI tiene su propio laminador Que desde mi experiencia Funciona muy pero muy bien Lo mandé desde el laminador Y puede pasar a imprimir todo este objeto Una de las características principales de esta impresora Es que se nivela completamente sola Y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil Además voy a aprovechar que esta impresora Tiene un volumen de impresión sumamente grande De 305 x 305 x 280 milímetros Entonces teniendo este volumen de impresión gigante Voy a imprimir objetos mucho más grandes Tiene un volumen de impresora ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya se han impreso todos los objetos Es increíble la calidad que tiene Se ha impreso muy rápido Con muy pero muy buena calidad Y ahora sí Es momento de pasar a ensamblar todo El ensamblaje es muy sencillo Simplemente tengo que colocar los tornillos por la parte de abajo Y luego el otro cuervo principal por la parte de abajo Tiene un sistema de agarre por los lados Que va a ayudar a que se mantenga firme Y también tiene un pequeño tope por la parte de atrás Que hace que se detenga allí Y no siga avanzando Ahora es momento de utilizar este objeto La forma de utilizarlo es muy sencillo Se coloca en uno de los lados del escritorio Y luego con los tornillos que tiene Hay que ajustar todo Una vez que ya queda todo firme Simplemente se coloca la parte de abajo Y lo tenemos listo para utilizar Este es un bote de basura para el escritorio Que funciona muy bien Y sobre todo no ocupa nada de espacio En la parte de arriba del escritorio Por lo que así podemos ahorrar mucho espacio En nuestro escritorio Si quieres descargar este modelo Tienes el link aquí debajo en la descripción Siendo con los modelos más grandes Voy a pasar a diseñar otro objeto totalmente increíble Este objeto se va a componer de varias piezas Así se puede personalizar por completo Además voy a hacerle un sistema Para que pueda deslizar Y por uno de su lado voy a hacerle un par de soportes Ahora sí es momento de utilizar esta mega impresora Me emociona muchísimo utilizarla Ya que tiene una boquilla Que puede alcanzar temperaturas de hasta 370 grados También tiene una cabina calefactada Que nos va a permitir imprimir materiales técnicos Y lo mejor de todo Y eso es algo que me ha sorprendido de esta impresora Es que es muy silenciosa Sorprendentemente silenciosa Por los lados Tiene como una especie de goma Que ahila bastante bien el ruido Así que si quieren saber más característica de esta impresora Tienen el link aquí debajo En la descripción del video ¡Suscríbete al canal! Ahora sí Una vez que ya se ha impreso por completo Todo este sistema Es momento de ensamblarlo por completo El ensamblaje es sumamente sencillo Simplemente hay que colocar las dos bandejas Hasta que encastre el sistema deslizable Y luego hay que pasar a colocar los agarres Una vez que ya lo tengo completamente montado Es momento de colocarlo donde tiene que ir Y así es Este es un accesorio para la cocina Así podemos poner lo que es la esponja Detergente Todas las cosas que tenemos sueltas A mí me hacía falta tener algo como esto De nuevo Si quieres descargar este modelo Tienes el link aquí debajo En la descripción del video Este objeto también va a ser bastante grande Aunque parezca sencillo Fue uno de los objetos más retadores que hice Porque tenía muchas medidas A las que hay que tener en cuenta Sobre todo las tolerancias Para que todo pueda funcionar correctamente bien Además va a tener una puerta delantera Que se tiene que abrir de una forma diferente Entonces eso complicó un poco este proyecto Si quieres aprender a diseñar de esta forma Tengo un curso donde enseño a diseñar en Fusion 360 Para poder hacer diseños como este Si quieres aprender y no tienes idea de este programa Tienes el link aquí debajo En la descripción del video Una vez que ya tengo completamente todo diseñado Voy a pasar a hacer una prueba de colores Para ver cual color queda mejor Y ya cuando lo tengo definido Es momento de pasar a imprimir todo Algo interesante es que la impresora Plus 4 En un futuro va a tener sistema multicolor Por lo que la va a ser mucho más interesante Es una impresora bastante grande Con muy buenas características Si estás buscando una impresora de gran volumen Y que imprima bien Yo te recomiendo echarle un ojo A esta impresora Como les dije Si quieren saber más características de ella Tienen el link aquí debajo En la descripción del video Definitivamente esta impresora Si se va a quedar acá en el estudio ¡Suscríbete! 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 Bien, una vez que ya tengo cada uno de los objetos Que son bastante grandes Es momento de pasar a ensamblarlo Esta parte me encanta Porque es el momento en el que tengo que probar Si todo va bien Y si no tengo que volver a imprimir Afortunadamente con esta impresora La mayoría de los objetos Me salieron bien a la primera Este diseño consta de un cajón por la parte de arriba Y luego una tapa delantera Que se abra hacia adelante Que me va a permitir poner y quitar un tubo ¿Y para qué es todo este accesorio? Pues muy sencillo Vamos a pasar a instalarlo Si bien este accesorio tiene dos orificios Para poder colocar tornillos Yo lo voy a pegar con cinta doble cara En este lado Una vez que ya lo pegué por completo Voy a pasar a colocar el papel higiénico Es muy interesante Porque lo diseñé de tal forma De que pueda entrar un rollo papel higiénico Bastante grande Luego el papel sale por una apertura Que tiene en la parte de abajo De toda la caja Así que ahora si podemos cerrar la tapa delantera Y poder sacar todo el papel higiénico Que nosotros querramos Es un accesorio bastante sencillo Pero muy útil Que lo voy a poner en un lugar muy particular En un futuro Ya luego se lo voy a mostrar en el canal Pero desde el vamos Es un diseño increíble Como conclusiones finales Esta impresora me ha parecido genial Tiene muchas características muy potentes Que la transforman en una impresora todoterreno Viene completamente con un sistema de autocalibración Tiene un volumen de impresión gigante Que es de 305 x 305 x 280 milímetros Luego una cabina calefactal Que llega hasta los 65 grados Que nos va a permitir imprimir objetos Con materiales técnicos En general es una impresora Que funciona muy pero muy bien Definitivamente ya estaba necesitando Una impresora de este tamaño Que tenga tan buena calidad de impresión Por lo que esta impresora Se queda aquí en el estudio Si quieres saber más características Tienes el link aquí debajo En la descripción También si te quieres anotar el curso De Fusion 360 También tienes el link aquí debajo Sin nada más que decir Mi nombre es Pablo Y nos vemos en la próxima ¡Chau!